¡Suscríbete! ¿Alguien que pueda entender esta palabra en esta noche? Deuteronomio capítulo 22 a la altura del verso 12 El que lo tenga puede decir amén A su nombre Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios Dice la letra, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras Quiero volver a repetir este texto en esta noche amén Dice, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto ¿Con qué? Te cubras Yo quiero que usted, aleluya, con todo el respeto Se ponga la mano en el corazón, cierre su vista y repita conmigo Señor Jesús Señor Jesús Tu palabra Es una buena semilla Y mi corazón Es una buena tierra Produce Frutos Al ciento por uno En el nombre de Jesús Gracias Señor Yo quiero que usted dé una lluvia de aplausos en esta noche al que vive, por favor Por favor Amado, por favor Les estoy diciendo Aplauda al que vive en esta noche ¿Qué es lo que está pasando aquí? Alabo a Dios por libertad esta noche ¿Qué te pasa? ¿Alguien pide que alabara a Dios aquí? En esta noche A su nombre Dígale que está a su lado Dígale que está a su lado Dios está aquí A su nombre Amado puede sentarse La gloria Es de Dios solamente Dios es poderoso ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? No, amado, de verdad ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén De Dios es el poder Amén ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén Dios está aquí, amén Antes que nada Quiero decir algo Es que Quizás Muchas personas en estos momentos Están Estrenando algo Literal Pero Es algo Que nunca pasará Y en mi misericordia Por favor ¿Alguien pide que alabara a Dios en esta noche? Y el que está a tu lado La misericordia de Dios Me levanto a todos los días A su nombre Amado Quiero hablarme con el tema Rápidamente El porte Del manto Dígame que está a su lado El porte Del manto Aplauda a Dios en esta noche Yo quiero por favor Si la salvita Si la salvita me puede ayudar por aquí Amado A su nombre Dios está aquí Dios es poderoso Dios es grande Amado Cuando hablamos con este tema El porte Del manto Es utilizado Como punto de referencia El libro de Deuteronomio Capítulo 22 A la altura del verso 12 Y lo primero que quiero recalcar O varte a entender Es lo siguiente Escucha bien Según la costumbre judía Todo buen judío Tenía que llevar Un manto encima de él Usted se preguntará ¿Pero por qué? Cuando yo escudriño A profundidad La representación del manto Había un simbolismo Muy importante ¿Sabe por qué? Porque según El libro de números Dios fue preciso Y directo A los israelitas Debido A la franca de su vestimenta Algo me llamaba la atención Y es que cuando un judío Caminaba O transitaba Un camino El manto de ellos Tenía flecos Aleluya Tenía flecos Ahora a mí me sorprende Que estos mantos Tenían cuatro flecos Sobresalientes Algo me llamó la atención Y es que cada punta De este fleco Tenía una letra Dios mío por favor Cierto Dios Esta noche aquí Aleluya Lo vuelvo a repetir En esta noche Cada manto Tenía cuatro flecos Sobresalientes Y cada fleco Tenía una letra Ahora 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 Cuántas letras Tiene la palabra Dios Cuatro Los cuatro flecos Representaban El nombre de Dios Ahora La mujer del flujo de sangre Sabía muy bien El simbolismo Del manto Del manto De Jesús Escucha algo La mujer no tocó el borde Por querer tocarlo No La mujer sabía La representación del manto Predicador ¿Qué me quiere decir sencillo? El toque de la mujer Era un simbolismo De que ella Se estaba volviendo a Dios Y estaba reclamando Una promesa Por favor Mira que está a tu lado Yo voy a tocar el borde Alguien tiene que entender Esta palabra En esta noche Yo no sé a madre Lo siento a Dios En esta noche Aquí La mujer Cuando tocó el borde Del manto Ella Estaba Dando un simbolismo De que ella Se estaba volviendo Amigo Porque cuando Tú tocas El borde Del manto Tú estás volviendo A su palabra Por favor Alguien tiene que decir A ver a esto En esta noche Cuando tú tocas El borde Del manto Tú estás diciendo Lo que yo no puedo hacer Él no puede hacer Amo a Dios En esta hora Cuando tú tocas El borde Del manto Tú estás tomando Otra vez En la un bocadial Para Dios Tiene que entender Esta palabra En esta hora Ahora Según la ley Todo enfermo Padecía De dicha enfermedad Por causa Del quebrantamiento De la ley Ahora Cuando ella Tocó el borde Estaba diciendo Por un momento Me despide la palabra Ahora vuelvo A vivirla Por favor Alguien quiere Que emprender hoy Es necesario Que toques el borde Es necesario Que toques el borde Es necesario Que toques el borde A su nombre A su nombre Lo digo No lo digo Aquí Escucha esto Pastor ¿Cuál fue El primer milagro Que Cristo hizo En la mujer Del flujo de sangre? Tú escuché La voz del espíritu Que me habló Y me dijo ¿Sabe algo? El primer milagro Que Cristo hizo En la mujer Del flujo de sangre Fue mantenerla Con vida Durante 12 años Porque científicamente La mujer Tenía la hemoglobina La hemoglobina Quizás en cuatro Y usted entenderá Que esto era Para que la mujer Muriera quizás En vía O en semana La mujer Duró 12 años Padeciendo En la enfermedad Ahora Número dos El segundo milagro Que Cristo hizo En la mujer Fue de volver De la identidad Que había perdido Lo tremendo es Usted dirá Pero cual no dirá Según la exegesis bíblica Se dice Que esta mujer Tenía un nombre Y la mujer Se llamaba Perónica Por favor Y era procediente De la aldea De Capernaum Por favor Ahora Cuando la mujer Quizás Estaba en algún lugar Nadie la llamaba Por su nombre La gente decía Ahí está la inmunda Ahí está la pecadora Ahí está La que La que está Desgraciada Ahora Ahora cuando Ella tocó Jesús Ella Ella volvió A tener Identidad Ya la gente No le decía Ahí viene la inmunda No Decía Ahí viene la mujer Que Jesús Pudo cambiarla Y esto representa La sociedad Que me puede estar Buscando en esta noche A lo mejor La sociedad Dice de ti Tú eres un Drogadicto Tú eres un Delincuente Tú eres una prostituta Tú eres Tú eres Un homosexual Tú eres Esto Tú eres lo otro Pero cuando Tú tocas El borde de Jesús El borde de su manto La gente Tendrá que cambiar Su dialecto La gente Tendrá que cambiar Su forma de hablar La gente Tendrá que decir Otra cosa Porque cuando Tú tocaste A Jesús Tu vida cambió Ella tocó El borde Del manto Del maestro Ahora a mí Me sorprende Algo Poderoso Escucha esto Algo Me llamó La atención Es que la palabra Dice que ella Parecía De un flujo De sangre En otras palabras En otra traducción La mujer Tenía una fuente De sangre Una fuente Abierta Algo a mí Me sorprende Es que la ley Enseña Que todo Lo que la mujer Pudiera haber tocado Era inmundo Si la mujer Tocaba la silla La silla Inmediatamente Era inmunda Si la mujer Llegaba A tocar A alguien Esa persona Era inmunda Y tenía que salir Fuera del campamento A aislarse un momento A mí me sorprende Que ella Tocó el borde Del manto De maestro Escucha esto Ahora Usted se preguntará ¿Será que Jesús Se contaminó? ¿Será que Jesús Es de inmundo Cuando ella Lo tocó? Yo escuché El Espíritu Santo Que le habló En una madrugada Orando Y me dijo ¿Sabes algo, hijo? Aleluya No es lo mismo Que tú le intentes Tocar a él A que él Te intentes Tocar a ti ¡Shh! ¡Dile a Cuba, Lima! ¡Dile a Cuba, Lima! ¿Sabes qué? Antes que la mujer Tocara a Jesús Jesús la había Tocado a ella ¡Alaba la gloria De papá! ¡Esta, joda! Y al que está A tu lado Del borde Del manto Dígale, dígale, dígale Del borde Del manto La mujer tocó A Jesús Si ella hubiera Tocado a otra persona La persona También era inmunda Escuchar esto, pastor Ay, ama So, co, co, mayo Co, itacama La mujer fue Con una fuente De sangre Pero, ¿sabe algo? La mujer tocó A la fuente De agua piva ¡Y el agua limpia! ¿Alguien puede Entender esta palabra? O yo te vengo A decir Jesús está aquí Para limpiarte Jesús está aquí Para romparte Jesús está aquí Para alguien pueda Alabar a Dios Aquí esta noche Ella fue como una fuente De sangre Y Jesús dijo Yo soy la fuente De agua piva Alma mía Alma mía Alaba a Dios En esta hora Y yo vengo A profetizar De espalde De Dios Aleluya Porque esa sangre Representa Una sangre Contaminada Debido al pecado Hoy yo te vengo A decir Hoy se cierra Un ciclo nuevo En esta calle En esta calle Y se abre Un tiempo nuevo La fuente Tiene que salir De aquí La fuente De agua viva Se está paseando En esta noche Saludos al que está A todos En el borde Del manto Díganle El borde Del manto Díganle El borde Del manto Póngale la mano En el hombre Que está a su lado Ahí por favor Dios mío Aunque te falte Cuatro o cinco Vientes Dan la mejor Sonrisa Que tengas a tu lado Dile Toca el borde Del manto En esta noche A su nombre ¿Cuántos dicen Amén En esta noche Aquí? Yo soy eléctrico Yo soy de los predicadores Que Pero estoy haciendo Con forma de espíritu En esta noche Aquí Alma mía Alaba a Dios En esta hora Estamos hablando Hoy el tema El borde Del manto Ahora Algo me sorprende Porque Si el manto Aleluya Recordaba Las promesas Y los mandamientos Me dio a ese hombre La mujer Tú sabes Qué promesa Tú sabes A qué promesa Fue a la que la mujer Se aferró Pregúntame cuál A la que dice Por mi chaca Ustedes fueron curados ¿Sabes? ¿Sabes? Alguien que está dudando Yo estoy creyendo Una palabra Una palabra Yo no sé Pero Pastor yo vendo A la gente Que están aferrando Una promesa Y a lo mejor La promesa Es Mi casa Y yo Serviré Emocion Mi guajaje A lo mejor La promesa Es Ninguna plaga Tocará Mi morada Almas Amas A lo mejor La promesa Es Ningún alma Tocará Tocará Contra Mi Proberará Alguien puede decir Yo estoy aferrado A esa palabra Alguien lo sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Perdona que me sacuda Siento el poder De Dios Aquí Alaba la gloria Cautaban Sobio Ay Lune Papay Selu Komi Nima Duen No Ema Tome Selumi Lima Endubi Comayo Leva Soye Cierra Tu vista Nesta No Koi Ketua Ele Univio Solima Y Nima León Nuri Mas Solima Cocom Andor Ima Andor Bado Es El Melendor Ima Serio Yo no sé Pero Y escucho Al Espíritu Me dio Hablándome Aquí Que me dice Hay gente Que están Reunida Aquí Y sus ojos Verán Mi Promesa Sus ojos Verán Mi Gloria Mujer Que estás Aquí Amiga Que estás Aquí Verán La Gloria Ven Mío Tú estás Fuerte En esta Noche El Póngame El Manto Ahora Hay algo Sorprendente En esto Porque Yo me Pregunto Si la Multitud Que sería El Maestro Según La Palabra Eran Alrededor De Cinco Mil Y Tres Mil Personas Eran Multitudes Que iban Detrás De Él Ahora Ahora No solamente Eran quizás Cinco Mil O Tres Mil Sino Que Jesús Circulaba Con Doce Íntimos Acerca De Él Los Doce Discípulos Ahora Ahora Como La Mujer Llegó A donde Estaba Jesús Ahora Como Como La Mujer Llegó A donde Estaba Jesús Si había Multitudes Que apretaban Al Maestro Me Sorprende Es la Expresión De Cristo Porque Cristo Dice Alguien Me Ha Tocado Y Yo Me Imagino Jesús Pero Pero Tú Estás Loco Yo Me Imagino A los Dicípulos Diciendo Jesús Tú Estás Loco Como Tú Dices Que Alguien Te Ha Tocado Si Hay Multitudes Que Están Cerca De Ti Y Yo Me Imagino Que Cristo Le Dice Pedro Tú Has Andado Conmigo Para Arriba Y Para Abajo Pero El Toque Que Ella Me Dio Todavía Tú No Me Lo Dabas A Mí ¿Sabes por qué? Porque El Problema De Mucha Gente Es Que Pueden Tocarlo Pero Hay Gente Que Toc Y No Se Haga De Él Jesús Hijo Alguien Me Ha Tocado Porque Yo Sé Que Poder Ha Salido De Mí Y La Palabra Poder Significa Tunami Y Tunami Significa Dinamita Ahora Usted Entiende Usted Entenderá Que Una Dinamita Es Algo Aleluya Que Cuando Explota Aleluya Arropa Todo Lo Que Está Alrededor Medicador Que Me Tiene Así Sencillo Que 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 El Poca De La Mujer Del Flujo De Sangre No Solo Activó El Milagro De Ella Sino También Activó El Milagro De La Hija De Jairo Porque Cuando Cristo Tenó La Hija Simplemente Dormía flow Cada Ngo Dormía Los nuevos Tierra Cuando Entonces La Yo no sé, amado, pero yo vengo a hablar con un amigo violento hoy. Si es verdad que tú eres violento, entonces toca el borde del manto. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no sé, pero hay gente que dice no. En ese coro están penas, la gente hace lo que quiera, sabe algo. Escucha bien esto, si tú eres serio, más serio es mi Dios que es. ¡A la palabra gloria de papá! Perdóname que me quite esto. ¡A la palabra gloria de papá! Yo no sé, a la palabra gloria de papá. ¡A la palabra gloria de papá! ¡A la palabra gloria de papá! Yo no sé, pero hay gente que se está ahí Que el poder de Dios va a agarrar Ahí está, mira, mira, mira Reserva Allá está pendiente Dios te agarra Dios te cojo, Dios te agarra Reserva Hay gente aquí que quiere correr Hay gente que está sintiendo fuego El que es de Dios que se prenda El que es de Dios que dance El que es de Dios que abre Ay, suéltame Perdóname la ética, siento a Dios aquí ¿Qué canto, Coco? Señor, mi Ahora, a mí me sorprende Que ella no lo tocó por delante Lo tocó por detrás Hay gente que está peleando O estaban peleando un milagro para un tiempo Hoy Dios te dice El tiempo se aceleró El tiempo es hoy Tú le esperaste para otro año Y Dios lo trajo hoy No es tu toque, mi toque No es tu boca, mi boca Alaba la gloria De Dios Mira, escucha algo para terminar Porque este mensaje para las almas Para la mujer tocar a Jesús Tenía que estar llena de algo ¿De qué? De fe De fe Lume sería carne Escucha esto Que el Espíritu de Dios me reveló Mientras estaba orando Escuché la voz del Espíritu en mi oído Que me dijo ¿Sabe algo? Escucha esto, pastor Si tu fe mueve montaña ¿Cuánto más no moverá mi corazón? Yo no sé, pero ¿Dónde está esa gente que hoy Va a la cota basada Nos va a mover montaña Va a mover el corazón de Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que levanten las manos para arriba ¡Ay, que se prendan el talote! ¡Préndete! Si tu fe mueve montaña ¿Cuánto más no moverá el corazón de Dios? ¿Dónde está? Yo te escuché El día de la noche Me dicen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!